Browell presenta el MFC7860DW, diseñado para usuarios en oficinas pequeñas y oficinas en el hogar. Este multifuncional láser ofrece resultados rápidos de alta calidad, impresión duplex automática y conectividad en redina alámbrica. Su tamaño compacto complementa cualquier ambiente. Con alta velocidad de impresión y copiado, usted puede producir documentos de alta calidad en forma fácil y rápida. Su función duplex automática ayuda a ahorrar papel y reducir costos. Utilice el alimentador automático de documentos para funciones de copiado, escaneo y fax de páginas múltiples. También puede ahorrar papel al hacer copias por ambos lados del papel. Este equipo todo en uno cuenta con una bandeja de papel ajustable y una ranura de alimentación manual para papel más grueso, por ejemplo, sobres. Escaneo a color de alta calidad con variedad de funciones de escaneo. Este multifuncional cuenta con conectividad para red inalámbrica que permite instalarlo en el lugar más conveniente y compartirlo con otros en su red. Fácil configuración inalámbrica, lo que significa que usted puede empezar a utilizar su multifuncional inmediatamente o conectarlo vía Ethernet y compartirlo con otros usuarios en su red alámbrica. Un cartucho de tóner de reemplazo de alto rendimiento que ayuda a reducir costos de operación. También envío y recepción de faxes con o sin una computadora. Este multifuncional ofrece varias funciones ecológicas que forman parte del programa Brother Earth, el cual pone de manifiesto el compromiso de Brother con el medio ambiente. Para mayor información, visite el sitio Brother Earth. Los productos Brother cuentan con soporte técnico, vía telefónica e Internet. De Brother a su lado. De Brother a su lado.